Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo doy Oh, tú, pareces mi marido el song y el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con un saldo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, y no respira tu cuello despacito Deja que mi gato seas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Ya cerro tu cuerpo, tengo un manuscrito Quiero desnudarte un pelo, quiero ser el ritmo Que la enseñe a salir por acá Los lugares favoritos Deja que mi gato seas al oído Tú solo has tenido Ahí está todo, pero por cierto Y conmigo estoy teniendo Despacito, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo el amor de todo lo que soy Por ti, porque llevo hasta el punto de no volver Pido lo que quiero, tengo el amor Oh, sí Qué Мосcrito Yo soy el padre y yo soy el metal Como balas lo quiero repasar Solo con plaz 우�着as en el pulso Oh, tú sé que te estoy buscando más de lo normal Y que tus sentidos están pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que le diga cosas al oído Para que te duermes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Y por las paredes de tu laberinto Y hasta en tu cuerpo tu lugar los quito Quiero tener tu pelo, quiero ser tu amor Quiero enseñar a mi hogar Tus lugares favoritos Y por las paredes de tu laberinto Deja que le diga cosas al oído Tus olas de peligro Hasta provocar tu escrito Y camines conmigo Despacito Vamos a irnos a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay bendito Para que mi sueño se quede contigo Panadeador Pasito a pasito Solo un solecito Lo vamos fregando poquito a poquito Lo vamos fregando poquito a poquito Y camines conmigo Tus lugares favoritos Pasito a pasito Suave suavecito Lo vamos fregando poquito a poquito Y camines conmigo lampada Despacito a poquito Llevante Gracias.